Los materiales de construcción Es el conjunto de sustancias primarias que a través de los procesos que atraviesan de complejidad media son utilizados para la obtención de un componente constructivo. Las propiedades nos permiten fijar criterios que se usan para la utilización de estas diferentes características, en la cual son esenciales para la edificación de diferentes estructuras. Algunos por nombrar serían el ladrillo y sus diferentes tipos, el cemento y sus derivados, el fierro y sus diferentes componentes.